París en un minuto. Podrás pasear por los inválidos, donde además se encuentra la tumba de Napoleón. Planazo el paseo en barco por el río Sena, desde donde verás algunos de los monumentos más importantes de la ciudad. Podrás ir de compras a las prestigiosas galerías Lafayette, aunque lo más espectacular es su interior en navidades. Pasear por la noche por las calles de París. Por supuesto ver la Torre Eiffel de día, de noche, desde abajo, desde un barco, bajo la niebla y en definitiva desde cualquier sitio. Pero sobre todo subir a ella para ver estas vistas impresionantes de París. Uno de los museos más bonitos es el Museo d'Orsay, en el que podrás ver un imponente reloj. Pero no nos olvidemos del Museo del Louvre, tan famoso por su pirámide y también por sus colas. Desde dentro, mira hacia arriba porque mola un montón. Además también hay una pirámide invertida, y por supuesto ver a la Yoconda o la Mona Lisa. Disfrutar de la explosión de colores de las vidrieras de la Santa Capilla. Otro de los imprescindibles es la mítica Catedral de Notre Dame, con su increíble arquitectura trasera y delantera, su interior, sus gárgolas y sus pedazos de vistas superiores. Y sí, eso del fondo es la Torre Eiffel otra vez. Nos dirigimos ahora al barrio de Montmartre, donde encontrarás otro de los símbolos de la ciudad, la Basílica del Sagrado Corazón. Pero además, pasear por aquí será un lujo. Podrás pasar por la famosa Plaza de los Pintores y disfrutar de sus calles. Muy muy cerca se encuentra el Muro de los Te Quiero, compuesto por 612 azulejos, con 311 tequiero en 250 idiomas y todo ello en 40 metros cuadrados. También podrás pasarte a ver el famoso Moulin Rouge, aunque disfrutar de uno de sus espectáculos no es nada económico. No te quedas sin ver el Arco del Triunfo, con estas vistas tan impresionantes desde su parte superior. La ópera Garnier es muy bonita por fuera, pero os aseguro que por dentro también merece la pena verla. No podrás irte sin probar unos buenos eclairs, macarons, unos contundentes crepes y ¿qué tal una fontilla en una cenita de picoteo? Y cómo no ir a Disneyland París, donde seguro disfrutarás como un niño y verás cosas tan impresionantes y bonitas como esta.